Hola y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Cristo24 y en esta ocasión vamos a continuar con Super Mario Bros. en el mundo 8. En el episodio pasado, pues terminamos en el mundo 7 después del castillo laberinto, y en esta ocasión vamos a terminar el juego de una vez por todas, el nivel final, el mundo final. Así que comencemos. Cuando era niño y jugaba en mi X-Game, en mi poderosísima X-Game 360, había un hack, bueno no un hack, pero así como el Sky Mario que les mencionaba en el episodio 5, que te dejaba en este nivel como si fuera el primero. Ese nunca lo pude pasar, jamás, jamás pude pasar de este nivel, se me hacía muy difícil, muy, muy difícil, ay, y muy largo. En este nivel, si no me mataba una de las cosas que hay aquí, un enemigo, o me caía o se me acababa el tiempo. Y, ay, uy, no, 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 no. Ok. Y entonces por eso nunca podía pasar este nivel, y por eso nunca me acabé el juego. No sé si en algún momento hasta llegué a pasarlo, y si sí, no tengo recuerdos, pero de lo que sí tengo recuerdos, es de nunca haberme acabado el juego cuando era niño. Ok, una estrella. Momento de desafiar a la gravedad. Digo, no le hago el fe a una estrella, pero hubiera preferido un hongo. O una estrella y un hongo. Eso es mejor. Y ya se me va a acabar el tiempo, maldita sea. Uy, 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 estuvo cerca. Ok. Esta parte la odio, esta la odio. Esta es donde siempre me moría cuando era niño. Esa parte la odio. Ok, estas escaleras también las odio. Les digo, no me gustan estos mini precipicios, porque Mario salta a veces muy alto. Entonces no es tan seguro que existan esas cosas. Pero bueno, mundo 2. Nivel 2. Este nivel no me acuerdo cuál es. Hay un Koopa Troopa. Hay escaleras. Y oh no. Diablos. La Kittus. Y Spiny. Oh no. Muérete, por favor. Por favor. No te quiero ver aquí. Ok. Ya se fue la Kittus. Es mi momento. Ok. Lo iba a matar, pero mejor no me arriesgo. Uy. Lo bueno es que estos, creo que no sé cuál es su algoritmo para irse a una dirección. Ok. ¡No! Eso fue estúpido. Eso fue estúpido en todos los sentidos de la palabra. Saqué una vida, que ni siquiera sabía que estaba ahí. La mandé para el otro lado. Y luego me mataron. Eso fue ridículo. Y ya nomás me queda una vida. Si vuelvo a hacer otra de esas cosas, pues ya ni modo. Ok. Lo mataría, pero... Ah, vamos a matarlo. Casi me caigo con el Spiny. Al menos para que no esté molestando por un rato. Ok. Excelente. Ok. Ok. Puedo recuperarme. Puedo recuperarme. Ok. Ahora sí, vamos a alcanzarlo. Ok. Dos vidas. Digo, estaría mejor tener tres, pero... Ya qué. No me molestaría tampoco estar en grande. Aquí hay algo. Díganme que hay algo. Excelente. Ahora sí. No sé si aquí hay algo, pero no sé si quiero averiguarlo. Ahí no. Y al parecer... No creo que en ese haya algo. No sé si en eso también haya algo, pero... No, lo quiero... Vamos a averiguarlo. Hay monedas. Porque tenía que estar en grande. No me gusta estar en pequeño en estos niveles. No me puedo meter aquí. No. No quiero hacer esto. No quiero hacer esto. ¿Por qué? Sí. Lo bueno es que si no me matan, aquí... Puedo abusar de esa vida. Puedo sacarla todas las veces que quiera. Siempre y cuando no me maten en este principio del nivel Si no me mata ese Koopa Por eso dio a los Koopa Troopa Porque les quites las alas y se voltean hacia donde tú estás Y a veces no siempre puedes saber eso Y te terminan matando O no siempre tienes el suficiente tiempo para esquivar E igual te terminan matando Entonces por eso dio a los Koopa Troopa En este juego en particular No sé si los demás siguen haciendo eso Pero bueno, tenemos dos vidas nuevamente Como les digo, siempre y cuando no me maten Puedo seguir haciendo eso Siempre y cuando no me maten al principio del nivel Pero conociéndome, si abuso de ello Tarde o temprano me va a pasar Me voy a morir ahí Entonces mejor ya no lo hago O sea, mejor ya no morirme Pero es que estos Preciificios, ¿por qué? Ok, vamos, ok, ya No fue tan difícil Ni siquiera sé si en estos puntos de nivel Sigue siendo, sigue habiendo warps En esas tuberías Porque no me acuerdo de ninguno Y si lo hay posiblemente te lleva bajo el agua O algo así Estas ya son las escaleras reales Creo que sí Ok, excelente Ok Ok, vamos bien No vamos tan mal No vamos tan mal Ok, eso fue interesante Ok Este nivel Como pueden notar Hay como que una textura De castillito Eso, bueno Siempre pensé que era como que Ya estamos llegando A la fortaleza final Ay, ¿por qué? Como ya estamos llegando A la fortaleza final Eso significa que ya estamos Pues cerca del castillo Y siempre pensé que eso era como La Pues La fortaleza Los paredes del castillo Entonces Pues Sí, eso significa que ya estamos llegando Al castillo final Y en este nivel Hay muchos Muchos Hammer Brothers Y lo odio Lo odio por eso No sé si matarlos O que no sé si hay algo aquí también Porque Me serviría mucho Tener una flor de fuego Entonces Largo Y lo peor es que Ni siquiera estoy seguro De si aquí hay algo Ok Sí, miren Aquí está La combinación perfecta Para tener flor de fuego Y O sea O sea Onguito primero Y luego flor de fuego Si logra sobrevivir A esos Hammer Brothers Pero ¡Eso no tuvo sentido! Para eso Hasta hice Koopa ¿Por qué pasó eso? Maldita sea Oh no Y no sé Qué tan largo Es este nivel Ok, ya Al demonio Uy, uy, uy Al demonio a todos Al demonio a todos Dije Sí, ya no me importa Ya no me importa Ok, quiero que jugué Más bien así O sea Como que Ya lo que caiga Que pensándolo bien Ok Ya Mundo 4 Nivel 4 Mundo 8 Dos vidas No las desperdiciemos Ok, casi me caigo Y Oh, real Este castillo También es laberinto Hay que encontrar La salida Y sé que me tengo que meter Una de esas tuberías Y bueno, aquí hay Pumbas grises Es la única vez Que los vemos Pero no sé en cual tubería Exactamente Creo que es en esta Supongo Sé que en algún punto Tengo que llegar al agua Pero No sé Cuáles son Ok Sí sé que me tengo que meter Allá arriba De eso Sí me acuerdo Y sé que aquí hay algo Para ayudarnos Vamos a subir Y Ok Aquí no sé En cual de Oh no Peces de la muerte Maldita sed Creo que es en esta Ok Sí 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 En algún punto Tiene que llegar al agua Y si llega en grande Pues al demonio Si me paso Y que Bowser me haga chiquito Y Abuso de los frames De invencibilidad ¿Por qué no me quiero estar peleando Con 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 eso Y Maldita sea Maldita sea ¿Por qué? Bueno Ahora sí voy a tener que pasarlo En Modo pro Y lo peor es que aquí ya no hay Hongo ¿Por qué? ¿Por qué pusieron un Hammer Brother aquí? No podían haber puesto Esto en Goomba Rise Maldita sea Y si aquí ya no hay Hongo Creo Y tengo cuántas monedas O sea Ni le echiste Junto a otra vida Esto se está poniendo feo Muy feo Y estoy nervioso Y por eso no digo nada ¿Por qué? No podía llegar en grande Tenían que quitarme Igual Igual y ese Hammer Brother Me lo hubiera quitado Pero Pues ya es algo Ya Ok No pasa nada Hemos hecho cosas peores Juntos Mario Es momento de lucirnos Una vida Una No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¡Gracias!